Martes en La Señora Facilet y sus Hijas Esa mujer demente piensa que el joven Sinan es su verdadero hijo Ella acusa a mi hija por la situación en la que está el joven Sinan, ¿por qué no puede entender eso? Sinan no es su hijo La Señora Facilet y sus Hijas Lunes a Viernes, 2 de la tarde, por Canal 11